Hola amigas de YouTube, soy Tualek de Sparkle en un nuevo video Y bueno, no es un video cualquiera, ya que este es especial ¿Por qué? Porque acabo de notar que ya tengo 706 socks Me alegro tanto porque me acuerdo cuando tuve mi primer suscriptor Estuve tan feliz ese momento y quise hacer más videos La inspiración de hacer videos fue hecha por mi prima Beautiful Byte La vi grabando un video Le pregunté que estaba haciendo y ella me respondió Que estaba grabando un video para su cuenta de YouTube Y desde entonces yo quise hacer muchos videos, como ella Y bueno, ella fue mi inspiración También otras de mis amigas Me inspiraron también a seguir aquí en YouTube Que bien que ya tenemos 706 amigos 706 subs, 706 BPFS Significan mucho para mi De cuánto he avanzado Tras un año de grabar videos Y bueno, me alegro mucho de seguir haciendo videos ¿Por qué han hecho video también? Porque creo que me castigaron o algo así Voy a tratar de subir videos un poquito más seguido También estoy trabajando en una serie Que creo que... Hoy la voy a subir Sí, hoy la voy a subir Y bueno, ahorita sí Lo que le estaba diciendo era de que iba a subir la serie Y bueno, ¿por qué estoy grabando con esta poni? Porque para mí esta poni es muy especial Fue la segunda poni que me regalaron Bueno Yo espero seguir haciendo más videos Que nada, nunca me lo impida Y por ejemplo, muchos han estado diciendo Ay, ¿por qué no me haces speedpaint? Si te aseguro ya no eres mi BPFS Que se subió la fama a la cabeza No Sigo haciendo BPFS de todas Y me voy a acordar para siempre De mis primeras suscriptoras Para siempre Nunca las olvidaría a ninguna de ustedes Así que, adiós Hasta el próximo video Y ahorita ya voy a subir la serie Y no sean impacientes ¡Wii! ¡Felices 706 subs para mí! ¡Wii!